¡Mierda! ¡Déjalo! ¡Sigue esto! Por favor, no conozco a ninguna niña ¿Qué hace? ¡Mierda! ¡Marco! No, 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 no Él no puede ayudarte Concéntrate en mí O vas a ver tu puta rotulazo mando, ¿sí? ¿Oíste? Sí, está viva ¿Dónde? ¡Mierda! ¡En el pueblo! ¿En cuál? Silver Lake ¡Mierda! En realidad no es un pueblo Es un resort ¿Un resort? Vas a marcar dónde estamos ahora ¿Y dónde está ese resort? Ni más te vale que sea lo mismo que marcó tu amigo Ok Ese es el lugar Lo juro No estoy mintiendo Pregúntale a él No ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué hiciste? ¡No! ¿Por qué carajos lo mataste? ¿Te dijo lo que querías? Hijo de puta Muerte No te diré un carajo Descuida No Yo creo a tu amigo No No ¡Ah!